Pídeme unos likes al micro, bro, unos likes. 150.000 likes. No, 150.000 no, realista, realista. ¿Tú te ves los vídeos o no? Sí, 40.000. No, pide 40, pide 40. ¿Y suscriptores cuántos? Es que te gusta mucho, eres muy de los muller, tú, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Soy Teresco, bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy, oye, lo de hoy no es un vídeo cualquiera. Ya me estáis viendo. Lo de hoy es mucho más que un vídeo. Lo de hoy no va ni sobre mí, ni sobre ti, ni sobre nadie en concreto. Va sobre una ciudad que se ha ganado a pulso ser la capital del stripball. Es una ciudad que se merecía esto. Y es gracias a Footlooker que estáis viendo hoy, a día de hoy, estas pistas que estáis viendo ya en imágenes en Barcelona, en el Poplenou. Para mí es algo increíble poder tener esto cerca de casa, poder ir a jugar canchas. Ya veis, no es un estilo normal de una cancha callejera. En el día de hoy veremos una apuesta de una de las marcas más importantes del mundo relacionada con el baloncesto, que es Footlooker, en colaboración con la NBA. Lo veis también en mi camiseta. El nombre de este proyecto es Race the Game, ¿vale? Hashtag Race the Game. Y podemos ver incluso estas camisetas que van acorde con la pista. O sea, la equipación entera. Así que muchas gracias a Footlooker por hacer que esto suceda hoy. Hoy no solo visitaremos, como estamos haciendo, sino que también jugaremos en esta cancha del Parc del Poplenou, que fue diseñada por JR. Es un artista de aquí y que su diseño estuvo basado en un día en una cancha de Barcelona, ¿vale? Cuando se levanta hasta que se va a dormir. Increíble la idea. Footlooker va a usar esto. Contactó con talento local, no solo de básquet, sino artistas, para juntarse, hacer comunidad y que esto sirva para que jóvenes se metan a jugar al baloncesto. Usen el baloncesto como un recurso de aprender cosas que no se aprenden en ningún otro sitio. Pero bueno, después de esta introducción, que está muy guapo, sí, claro. Estaréis pensando, va, Tresco, venga. Dale caña, joder. Vete a jugar con la gente que te están esperando, que tienen ganas de jugar contigo. Vamos a estar primero con la gente de Street Ball Sands, que tiene el evento preparado súper guapo, con muchas sorpresas. Y después jugaremos con la gente que sé que es lo que queréis ver, ¿vale? Vamos allá. Dentro vídeo. Jimmy, este me jodido. Si no la meto, no juego. Guau, estoy muy nervioso, ¿eh, Jimmy? No va, no va. Yo gané a los Jimmy, vamos, Jimmy. No sé con quién juego, pero jugamos contra un... No sé, yo creo que está hecho el otro equipo. ¿A cuánto jugamos? Cambia. Madre mía, que van con jugadas. Oh, me gusta. Me gusta como juega en la granja, ¿eh? Me gusta como juega en la granja, tengo un buen equipo. Buen tiro. No va, 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 no va. ¡Mierda! Hay que meter, hay que meter. Hay que meter. ¡Gol! ¡Bá, abri, no, fíjate! ¡Mete la c***! ¡Buen tiro! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Qué bonita! ¡Buen tiro! ¡Bien! ¡4-2! ¡4-2! Hemos dicho a 7, ¿no? Hemos dicho. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡4-4, ahí va! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Cambia! ¡Otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Me falta, me falta, me falta! ¡Me falta! ¡Oh, mira! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Qué va! ¡Está bien tirado, está bien tirado, está bien tirado! ¡4-4! ¡Esta 7! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡No me meto una! ¡Dios! ¡No puedo respirar, loco! ¡Qué asco! ¡Tiene un aire máscara! ¡Solo me siento contento de que haya mascarilla! ¡E! estoy a p*** de pegar ahora, macho me p***o un p***o este me pasa por jugar al p*** el tanto gracias, tres ¿otras dos le pueden sacar a mi? vale, un placer hermano este me ha quedado si, te mola? me voy a crear una foto famosos 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 gracias tío ahí? ponte, ponte, mira vale no te he dejado Juan demonio jajaja esta trabajando seguro vale si, lo ponemos no, dísela a él no, dísela a la cámara, dísela a la cámara el suyo lo metes dios lo peor la mascarilla tío era el único pringado con mascarilla y me estaba agudiendo un huevo pero bueno, he fallado todo, fatal a ver sensaciones de la cancha espectacular o sea, yo creo que en la calle nunca había jugado en una pista así canastas, el suelo, no sé las condiciones son brutales y aparte pues el diseño, joder opinad vosotros mismos, vale, entonces bueno, repito, muchísimas gracias a Footlooker por este proyectazo, race the game hashtag race the game, vamos a intentar buscar otro partido vale, hemos entrenado un poquito, después hemos hecho un partito ha estado bien, el otro equipo era jugado muy bien seguro que habéis visto comentarios y tal y como me cagaba en todo por fallar, vamos a intentar buscar otro está complicado porque hay mucha gente, vale, lo explicamos vamos a intentar imitar el challenge que nos ponga, vale, intentar no hacer el ridículo, va venga ok, o sea cambio, cambio como in and out cruzco vale, eso es eso he metido una cosa que no he metido vale, vale con nota, un 8 un 8, venga va a ver vale, a ver vienelo vale, te voy a complicar te voy a complicar yo los pasos del tiktok ahora me los aprendo ahora se me fala esto, venga va voy borracho borracho la coges con la borracho la coges con la zurda vale, vale, vale vale, vale, a ver lo intento borracho derecha capturas izquierda capturas izquierda vale hostia puta 10 gira bueno, bueno, bueno es que es imposible esto próximo día que me voy a tirar me va a hacer que digas no me... no te dejo más 2 de 3 está bien 2 de 3 está bien un placer de nada, joder, de nada seguidle este partido no puede ser el mismo drama del otro por lo menos pido dos tiros dentro dos hostia soy el pivot del equipo eh hostia yo el envidio ua loco dios todo el riñon jaja jajaja yo el ostio no va no va no va no va buena johan uaa tu 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 johan esa la toca eh la toca muy chevegas la mete limpia ¡Ven, ven! ¡Vamos! Lo que no saben es que tengo un micro Lo que todo se escucha Era bonito Otro ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Dios, qué malo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mala suerte! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Yo estoy jugando más duro que toda mi vida, eh, loco! ¡Ven, ven! Esto era para el cover, era el cover ¡Tú, tú, 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 Juan, tú, Juan! ¡Cat, cat, cat, cat! ¡Qué buena! ¡Tres, tres! ¡Mierda! 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 ¡No, Control! ¡Cole, cole! ¡Cole! ¡Qué bueno! ¡Mierda! 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 que venen que buena tío todo tuyo todo tuyo bro que es empate 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 17 16 17 17 Estos son pies, ¿no? Todo tuyo, todo tuyo, Isvan, todo tuyo, todo tuyo ¡Sí, sí, corto, corto! ¡Claro, bro! ¡No queremos pivots aquí! ¡Fuera! ¡Ven, ven! ¡Let's go! Otro, 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 otro ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Le voy a pegar un gorro? Increíble Pues no, la verdad que no Despedimos el vídeo aquí Espectacular experiencia Tenéis el link de Footlooker, como siempre, por aquí debajo Dejad un like, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.